La canción criolla del Perú tiene desde hace más de 50 años a una indiscutida e indiscutible reina y señora. Fue en 1939 en el viejo Teatro Apolo de los Barrios Altos que don Aurelio Collantes, recitador costumbrista, conocido como la voz de la tradición, le dio ese título y hasta nuestros días nadie ha osado ponerlo en duda. Es que Jesús Vázquez no solo es la mejor cantante criolla de todos los tiempos, sino una persona de tal calidad humana que es admirada y reconocida por tirios y troyanos. La chola, como cariñosamente la llaman sus múltiples amigos, nació en un humilde solar en el centro mismo del afamado barrio del Cuartel I, en la cuarta cuadra del Girón Chancay, donde hoy se yergue el flamante edificio de la hermandad del Señor de los Milagros. Su vida artística va de la mano con los inicios de la radiotelefonía en el Perú. Jesús Vázquez o María de Jesús, como le pusieron en Chile, ya que Jesús es por allá un hombre exclusivo de los hombres, ha viajado por todo el mundo llevando nuestra música criolla. La Organización de los Estados Americanos le ha dado el título de Patrimonio Cultural de América, al igual que a Pedro Vargas de México y a Libertad Lamarque de Argentina.